Hola, soy Ailín y vamos a hacer unos pequeños ejercicios para trabajar el abdomen. El primer ejercicio consiste en adoptar una postura horizontal con extendimiento de los brazos y las piernas. Podemos utilizar las pesitas, las tenemos en casa y alternamos los brazos con alternación de cada pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. El segundo ejercicio es la misma operación, pero con las piernas presionadas y ahora alternamos los codos con las rodillas presionadas. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. El tercer ejercicio con las piernas presionadas nos sentamos, presionamos las piernas, podemos utilizar las dos pesas y hacemos una liberación de pecho hacia adelante sin llegar totalmente al nivel de las rodillas. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. El cuarto ejercicio, adoptamos una postura horizontal boca abajo y hacemos una liberación de pecho hacia adelante, los homóplatos y las espaldas cerradas y el pecho hacia afuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Este ejercicio se puede variar topándonos los pies con las manos. Y así, con estos cuatro ejercicios para trabajar el abdomen, podemos ejercitarlo cada día en el tiempo que tenemos. Esto que acabamos de ver es solo para principiantes, pero las personas más avanzadas pueden hacer una serie de más repeticiones cada ejercicio. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!